Yo camino pa' la calle y la gente a mi me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, una vida especial El pecado martín se aportó en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado, mi hermano, ponte atento Tu caña de calentón, tu asiento, vámonos, decidete a alabar el señor El pecado martín se aportó en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado, mi hermano, ponte atento Tu caña de calentón, tu asiento, vámonos, decidete a alabar el señor Diga, 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 lo que tanto buscaba yo 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 Diga, dija, diga, lo que tanto buscaba yo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!